¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero yo creo que me... Espero que me tenga buena noticia, que sea una langostona, burriacona, grandona, de esas poteposas amigas tuyas. Yo espero que no sea un hombre, porque tú sabes muy bien que nosotros dos bastamos aquí como hombres. Y yo no quiero aquí a ningún mequetrefe, burriacón, salapastroso, y mucho menos si está enamorado de ti. Mira, mira muchacho, tú no me vas a decir a mí que tú vas a empezar con ataques de cuernos aquí. Bueno, bueno, pues déjela pelea metímona, déjela pelea metímona. ¿Quién es la potuquera que viene para acá? Para papá, papá. Olga Tañón. Olga Tañón. ¿Viene para... Olga Ta... ¿Qué es Olga Tañón? Olga Tañón. ¿Viene para acá? Sí, ella es amiga. Mira que Perú ha salido ahí, qué linda. La merenguera. Mira que canta, ¿cómo es el número este? No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Mira, y me va a traer su último DC. Sí, sí. Spanish Only, disco compacto. No, mamá. Ustedes no me van a creer esto porque es que mi belleza sorprende. Pero... Olga Tañón y yo tenemos historia. Olga me conoció en un festival playero y dijo, ¿y ese es Sontán? ¿Y esto qué es? ¿Quién loca conmigo? Está enchuladísima. Pues, mi hijo, aprovecha. Cuando venga para acá, mira, así te puede firmar el... el poster. Ah, me puede firmar este poster. Oye, te voy a decir una cosa. Yo no te perdono a ti, Madonna. Yo no te perdono que tú, siendo amiga de Olga Tañón, no me la hayas traído aquí al apartamento. Así yo hubiese terminado una abstinencia sexual. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo menciono el nombre Olga y ya rápido tú te pones a mí. Yo me pongo... se me dice, si yo me quito esta camisa, estoy erizado, todo, todo está erizado. Míramelo, míramelo, míramelo. ¿Que te mire qué? Se me paró todo, los pelos también, los poros se me abrieron. Yo les... mira, miren, por el mero hecho de que Olga venga para acá no significa que ustedes me estén tirando a mondongo. ¡Ay, ay, ay! ¡De las malditas celos! ¿Por qué me matan? Yo... yo... No estoy celosa. Lo que pasa es que cuando vienen amigas mías para acá, ustedes se ponen changos. Ay, miren, por favor, por favor, esa debe ser Olga, así que se portan como dos angelitos. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien pasa? Adiós, ¿pero dónde reciben anhelitos? Angelitos, pero con el diablito por dentro. ¡Mami! Deja mis brazos. Olga, sé que es difícil para ti, pero puedes darle rienda a tu imaginación y soltarte Darle rienda al desenfreno, a la lujuria, al deseo que sé que me tienes Mi casa se hace pequeña para recibirte aquí, Olga Rodolfo, estás exagerando la nota, mi amor No, sí, la nota está chévere Rubén, conoce a Olga, Olga Rubén Encantada El que esté encantado soy yo Te admiro desde hace mucho tiempo Estaba loco por conocerte personalmente Y poder decirte que tengo todos tus compactos Los tengo todos, los compré yo Y además de eso, estaba loco por abrazar Eh, Rubén, eh, estás exagerando la nota Sí, bastante Barcelona ¿Qué dijiste, mi amor? Caballero Eh, Olga, vamos a mi cuarto para hablar cosas de mujeres Espérate, espérate, ¿cómo que está en el cuarto de hablar cosas de mujeres? Ustedes en confianza pueden hablarla aquí A nosotros nos gusta hoy cosas de mujeres, ¿verdad? Y más si son íntimas de mujeres Ay, no, no te dije que eran angelitos con el diablo por dentro Con lo que me gustan los angelitos negros Son candelas O sea, yo, yo sabía que habían angelitos negros Pero, diablitos negros Uy, eso que está bien Tú, 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 tú Ven acá, ven acá, mami Quítate, quítate, quítate para allá ¿Por qué? Tú y yo nos salimos por ahí Chocofanteamos, hablamos un plato en el carro Vemos la naturaleza Y todo ese tipo de cosas, tú sabes Un montón, el día está lindo para eso ¿Para dónde que tú tienes pensado, papá? Me dijo, papá Le voy a tener que decir, mamá Pero, mamá, lo que tú quieras Podemos salir por ahí Qué sé yo Bueno, algún sitio No sé, décidelo aquí Bueno, pues ya está decidido Vámonos por ahí Por la ruta del amor Con permiso, con permiso Perdonen que yo interrumpa esta escena novelística de amor aquí Pero, ¿qué pito tocamos Madonita y yo? Ella está ahí como una estaca Yo como una estaquita Y no, ustedes no nos están haciendo caso ni nada, tú sabes O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, es que Rodolfo me está haciendo una proposición Fue deshonesta, ¿verdad? No, espérate, espérate Tampoco te la ambas No fue ninguna proposición deshonesta Esto fue una proposición que yo le hice a ella Desde ahí por ahí A ver la naturaleza, ¿eh, o no? Ajá Ustedes dos solitos No, los cuatro Tú, tú, tú Y yo ¿Verdad, Rodolfo? Cuatro ¿Qué? ¿Qué? Chévere Dios, Dios, Dios Un doble date Y la nena El nene Y el nene Con la nena Ahí puede ser, está bien chévere ¿Cuál es la ruta? ¿La qué? Ruta Ah, dijo ruta Ruta Yo propongo Como el millonario de aquí Yo propongo que nos cañamos La carretera número uno La vieja De Río Piedras Acagua Que eso es fabuloso Hay unas vistas De aquí Ya, qué bonito, ¿verdad? La naturaleza Y además Lo único que está por ahí es La muda Y si ella nos ve ¡Ella no dice nada! Estás con el Cuatro Puerto Regenio El canal oficial de la chica guapa Guapa Televisión Lo muestro siempre primero Tenemos las estrellas Los premios y el dinero En la gran...